despierta tu historia con el sabor de café sombra grande en buenos días buenas tardes buenas noches según la hora que estén viendo este vídeo me encuentro con sofía llorente ella es la vocera del tour de cine francés y se encarga de el departamento de cooperación audiovisual de la embajada de francia la promoción y difusión del cine y la música de los franceses en méxico y bueno sofía qué tal cómo estás pues bien muy bien aquí estamos muy contentos porque pues bueno estamos festejando 25 años del tour son 25 añotes ya y pues bueno 25 años de lo que sea es digno de festejarte no pero de un festival de cine todavía más porque pues es no es poca cosa la verdad o sea ya organizar un festival de cine en sí es todo un logro y hacerlo durante 25 años pues todavía más entonces estamos muy muy contentos de haber llegado hasta acá y por supuesto pues súper agradecidos con el público mexicano porque pues es gracias al público ya que siempre vienen con muchísimas ganas que pues que estamos cumpliendo 25 años pues sí oye 25 años ya es alguien que acaba de salir de la universidad no sí exacto exacto el tour ya se está graduando de la universidad oye pues mira algo interesante muchas felicidades por estos 25 años de continuidad y constancia de de traer buen buen cine aquí a méxico una una de las preguntas que quisiera hacerte es cuál es su historia cómo es quien nace el tour de cine francés y con qué propósito se desarrolla pues mira el tour nace justo hace 25 años en 1997 a partir de una pues desde de nueva era film y desde cinépolis en colaboración con la embajada de francia pues desde una no te voy a decir una necesidad pero un impulso por por promover el cine francés no y por generar público para el cine francés en méxico y pues bueno por supuesto el tour si te fijas es como una ventana súper exclusiva y pues única no en nuestro país para el cine francés así hay otros festivales en donde hay presencia no de películas francesas pero un evento dedicado exclusivamente a la cinematografía francesa pues solamente el turno y y pues bueno a lo largo de su historia ha crecido un montón y es ahora el evento de cine francés con mayor audiencia fuera de francia entonces es de verdad eh pues se ha convertido en un evento muy muy importante no solamente para nosotros como público mexicano pero también para pues para la industria cinematográfica francesa el mayor evento de fuera de francia exacto mayor evento de cine francés fuera de francia ok perfecto bueno y mira algo de lo que ya tuve la oportunidad de ver alguna de las películas pues que bien es interesante ver que que abordan temas con preocupación o interés para la sociedad francesa lo digo por películas como fantasías que demuestra el interés de las parejas por reavivar su vida sexual o el hombre del sótano donde se muestra choques ideológicos de como los franceses algunos niegan la historia del holocausto y otros que niegan sus raíces frías es decir referente a estas características socioculturales creo que más allá de ser una buena película son temas de actualidad que preocupan a la a la gente de francia correcto si yo también creo tienes razón en lo que en lo que apuntas que son películas que como dices no necesariamente va a ser una historia como súper extraordinaria no sino que estamos abordando historias cotidianas que abordan temas que forman parte de la vida cotidiana de los franceses y yo creo que pues varias de después de para todo el mundo no sin importar la nacionalidad en la de fantasía por ejemplo todo este tema pues del fetiche no de las filias ahí en las parejas pues bueno en donde que en donde quiera que estés en el mundo yo creo que va a ser va a ser un tema no un tema de preocupación entonces yo creo que justo eso es lo interesante no de de como el cine cruza fronteras y nos está proponiendo pues preocupaciones y historias que son como muy humanas no igual como la de mientras esté vivo es pues bueno un tema muy fuerte que es el tema de la muerte el tema del de la ausencia de la pérdida que yo creo que es algo a lo que pues todo ser humano se enfrenta no justo somos somos seres finitos entonces pues en algún momento nos vamos a enfrentar a eso de una manera u otra entonces pues bueno estamos confrontándonos como dices a temas pues muy muy íntimos sino y hasta tecnológico hay una por ahí que pinta la idea de qué pasaría si los aviones se llegan a manejar exacto sin pilotos ya casi sin drones sí exactamente entonces creo que creo que cada uno de estos temas pues si tienen una una un empuje de de preocupación actual ahora otra pregunta cómo realizan el proceso de selección quiénes son los encargados de decir esta sí y esta no el tiempo que toma esa es una buena pregunta este pues hay un equipo de programación en nueva era film que son quienes se dedican a seleccionar estas siete películas eh nueva era film una distribuidora de de cine entonces pues bueno pasan mucho tiempo durante el año eh pues viendo películas no viendo películas francesas ya sea en festivales o en mercados de cine internacionales viendo todo lo que se produce entonces una cantidad bárbara de películas las que las que tienen que ver para de ahí seleccionar solamente siete y pues bueno también está todo todo el trabajo de negociación no de ir a negociar con los estudios a veces pues eh el traer estas películas a méxico entonces pues bueno si es una chamba que tiene su su dimensión de adrenalina la verdad sí claro no irte a pelear por las películas no yo la quiero no entonces tienes que ir a negociar y pelearla tiene ahí como su su onda también fuerte ok entonces nueva era film la la encargada de de hacer este trabajo de selección y de distribución también no exactamente exactamente en conjunto con cinépolis para el para el tour de cine francés ah ok para el tour de cine francés bueno y ahora es ya para finalizar eh quiénes son las instituciones o las figuras eh encargadas de hacer posible el tour de cine francés ya que se les tiene que agradecer este bonito proyecto híjole pues son muchos por supuesto eh pero principalmente queremos agradecer pues bueno nueva era film cinépolis la embajada de francia en méxico la federación de las alianzas francesas en méxico y eh unifrance que es la como el organismo encargado de promover el cine francés en el extranjero que también brinda su apoyo para que esto sea posible ok bueno pues este a todo nuestro auditorio ahí lo tienen para las fechas en chiapas son del 14 al 27 de octubre si lo ven en correcto en las plazas las américas en plaza poliforum va a ser una semana menos ahí le echan y bueno los los datos este para más información a la gente que le interesaría eh conocer más de tour de cine francés sinopsis todo eso claro pueden entrar a nuestra página web que es triple w tour de cine francés punto com o nos pueden buscar en redes en instagram y en facebook como arroba tour de cine francés en twitter como tour de tour cine francés y ahí estamos subiendo las fechas las ciudades las salas y por supuesto pues sinopsis y trailers de las películas para que puedan ir checándolas y ver los avances etcétera entonces estén ahí muy pendientes bueno pues ahí lo tienen sofía llorente vocera del tour de cine francés en su veinticinco edición muchas gracias sofía por favor regálanos un saludo a toda la gente de chiapas que se está viendo y con eso nos despedimos un saludo a toda la gente de chiapas que nos está viendo y acuérdense que tenemos una cita en la sala de cine vayan a ver todas las películas del tour de cine francés aprovechen esta oportunidad